Continuamos en esta noche con el Dr. Rochuy, nos acompaña ahora Leonel Aguna, presidente del Colegio de Periodistas, un gremio, una asociación que tiene más de mil afiliados periodistas. Buenas noches, Leonel, gracias por acompañarnos. Buenas noches por la invitación. Hay varios temas que nos gustaría conocer tu punto de vista, pero empecemos por lo que creo yo que muchos periodistas quieren conocer cuál es el estado del colegio en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones legales que el estado tiene con el colegio, los recursos. Bueno, lamentablemente ha sido un tema en el que nos hemos detenido por mucho tiempo, y digo por mucho tiempo porque ya vamos corriendo los dos años en que le estamos pidiendo a una institución del estado que es Lotería Nacional, entregar los recursos que por ley está obligado a entregarle al Colegio de Periodistas de Nicaragua. Nosotros desde el 2011 no recibimos recursos de Lotería Nacional. ¿Hay alguna explicación? La gerencia de la Lotería te ha notificado exactamente por qué. Bueno, te quiero explicar que nosotros en el 2012, para septiembre todavía del 2012, manteníamos muy buenas relaciones con la gerencia de Lotería Nacional y estuvimos todavía en una entrega de escritura a periodistas en el departamento de Rivas. En esa ocasión, el gerente general de Lotería, don Ernesto Vallecillo, me explicaba que había algunos problemas financieros por los sorteos que le correspondían al Colegio de Periodistas de Nicaragua. En ese mismo mes acababa de pasar uno de los sorteos que era a beneficio del colegio. Y él me decía, mira, ¿por qué no seguís siendo vos el presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua en este otro periodo? Que viene en el 2013. Entonces le digo, ya voy por dos periodos. Ya un tercero no se puede. Si aquí estamos en un ambiente en que todo el mundo se está reelegiendo, ¿por qué no lo vas a hacer vos? Entonces le digo, la ley habla únicamente de un derecho. Una sola vez, reelegirse. Ya dos no. Entonces hay que buscarle a quien se vaya preparando para que el próximo Congreso sea una nueva Junta Directiva, pero ya nosotros no podemos estar. Y se ha puesto a colación porque a inicio del 2013, cuando nos niegan que hemos obtenido ganancias en los dos sorteos del 2012, nosotros hacemos un reclamo. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Nicaragua nos encargamos de informar a todos nuestros afiliados a nivel nacional qué estaba pasando con los fondos del colegio y entonces se decidió, por mayoría pidiendo opiniones a nivel nacional, se decidió a hacer un plantón frente a lotería. Haber hecho ese plantón parece que llevó a la Gerencia de Lotería Nacional a tomar decisiones arbitrarias, pero al fin y al cabo las tomaron, de no hacer el desembolso que tenían pendiente para el colegio. De acuerdo a los cálculos nuestros, desde el 2012, 2013, en los sorteos que se han hecho en beneficio del colegio, lotería nos debería entregar un poco más de 6 millones, 6 millones 800 mil cordobos. Más sin embargo, la Gerencia... El colegio tiene compromisos con esos recursos, supongo, de diferentes programas, actividades con los agremiados. Claro, el Colegio de Periodistas de Nicaragua, por darte un dato actualizado, el Colegio de Periodistas de Nicaragua, de enero, febrero, marzo, no le ha entregado un cheque de jubilación que se entrega aproximadamente a 55 periodistas de todo el país. Dicho sea de paso, es triste ver que algunos aprovechan que vienen a hacer algún mandado a Maragua y pasan por la oficina. ¿Todavía no está el cheque? ¿Todavía no han sacado el chequecito? Y la ayuda y decirle a esos compañeros que no. Entonces, de alguna manera, la Gerencia de Lotería Nacional está matando esas esperanzas. Nosotros pensamos que hay un... que debe haber algún pequeño capricho, pues, de la Gerencia de Lotería, porque sinceramente no pensamos de que sea un lineamiento del gobierno. Creo que no. Creo que no se van a desgastar en ese tipo de cosas. En paralelo a este problema o a los reclamos que vos has estado liderando, incluso públicamente, se conoció también de otro hecho y que fue, digamos, tu despido o tu cancelación de relaciones en Radio La Primerísima. ¿Hay una relación entre una cosa y la otra? Lamentablemente no. Yo no la veo. No la veo porque yo en La Primerísima trabajo desde noviembre de 1989. Yo soy fundador de APRANIC. Sí, de APRANIC. Yo soy fundador de APRANIC. O sea, 25 años trabajando en Radio La Primerísima. Entonces, no veo ninguna relación con el gobierno precisamente por todas las cosas que nosotros, con conocimiento de causa, hemos visto que han sucedido con La Primerísima, con los trabajadores de La Primerísima. Por ejemplo, yo estuve, me acuerdo de algunos detalles de una reunión en septiembre, octubre del 2006 de cara a las elecciones presidenciales del comandante Daniel. Ahí las decisiones sobre campañas electorales se toman por mayoría de votos. Respetan la decisión de cada uno de nosotros, los miembros de APRANIC y los trabajadores. Y en esa ocasión, por ejemplo, preguntaron, el tema central era, vamos a apoyar la campaña electoral del comandante Daniel Ortega. Vamos a apoyar al Frente Sandinista. Y yo cuento nada más a seis compañeros, a seis compañeros que apoyaron la moción de este servidor humilde y sin mucho conocimiento en materia política. Yo me puse de pie y dije, pues, yo creo que si en todos estos años hemos apoyado todas las actividades del Frente Sandinista, movilizaciones peligrosas que hemos andado dándole cobertura debajo de las balaceras y todo eso y poniendo nuestra vida, ¿por qué no vamos a apoyar esta vez la campaña del comandante Daniel? Porque a mí en La Primerísima me han conocido como danilista. Yo soy danilista. Y entonces, seis compañeros me apoyaron en eso. Rigoberto Solí, un sobrino de él que trabajaba en deporte, Carlos Martínez y dos compañeros más que no son conocidos como sandinistas en la radio, son cronistas deportivos, René Pineda y Miguel Mendoza. Nada más, todo el mundo dijo, vos estás loco, me dicen. ¿Cómo es posible que estés haciendo a esta altura esa propuesta? Si Daniel Dogana, la empresa privada nos va a seguir pagando publicidad. ¿Querés terminar con la radio? Por eso no entiendo. ¿Por qué 25 años en La Primerísima? Gente que me respeta por el trabajo que hice en La Primerísima durante 25 años. Que ahora hayan surgido sandinistas que no surgieron en esa reunión donde yo pedí que apoyáramos la campaña del Frente. Pero la gente puede decir, bueno, si el presidente del Colegio de Periodistas lo despiden de un medio con el que ha tenido muchos años de trabajar, aparentemente por declaraciones públicas que ha dado, que algunos sectores políticos se sintieron incómodos o inconformes. Bueno, eso dice mucho de cuál es el ambiente y el entorno en que se están moviendo los periodistas. Es decir, hay una contaminación política de muchas decisiones. Mira, yo creo que tiene que ver mucho con el factor laboral, con el factor económico. Eso tiene que ver mucho con la actitud de los periodistas. Eso tiene que ver mucho con con que los periodistas, la mayoría, estemos un poco anclados, que nos quedamos ahí quietos, nos están pisando el callo, no decimos ahí. Y eso, como se ha vuelto una costumbre, y la costumbre también es una fuente de ley. ¿Verdad, doctor? Entonces, por esa costumbre, tenemos que seguir respetando que no podemos decir nada. Yo he sido de los que pienso, pues, y digo, sostengo, que en Nicaragua tenemos libertad de expresión, que lo que hay entre nosotros los periodistas es un problema de censura. Nosotros nos autocensuramos, no decimos las cosas. Y entonces, cuando la mayoría de periodistas no decimos las cosas, no decimos dónde nos chima el zapato y dejamos que solo uno lo haga, a ese uno le cae la teja. Pero la exclusión que practican algunas entidades públicas, digamos, de no convocar a todos los medios por igual a eventos. Hoy, por ejemplo, se estaba quejando, creo que la prensa, por el anuncio que se hace del reajuste del salario mínimo, una noticia, detrás de la cual están todos los periodistas, dice, a la prensa no la invitaron a esa rueda de prensa, que solamente la tuvieron con algunos medios que fueron seleccionados de dedo. Es un ejemplo. O sea, eso se repite y pasa con otros medios. Incluso otras entidades están entrando en ese tipo de prácticas. Eso afecta a todo el periodismo en general. No, pero es que yo creo que Leonel lo plantea desde la perspectiva gremial y de la gente que está ejerciendo el periodismo, que de una u otra manera es afín también al gobierno. Es decir, esos hechos que vos señalás se dan de manera constante, reiterada. Pero él te dice, bueno, nosotros, él te está planteando desde su posición. Mira, mi posición ha sido esta. La conocen. Y por lo tanto, en la primerísima, el primer sorprendido es Leonel. Dice que a mí me sancione cuando quien en el momento, cuando se tomó una decisión, desde esa perspectiva, creo, Carlos, que está planteando el problema. Y lo otro es que él dice, independientemente de cualquier cosa, nosotros debemos de protestar porque la autocensura no nos conviene. El futuro del colegio, Leonel. Acabas de decir que la ley no te permite a vos buscar otro periodo. Hay una serie de iniciativas en relación a la convocatoria de un nuevo congreso. ¿Cómo ves el futuro del gremio? Bueno, la idea que tenemos los miembros de la Junta Directiva, que todavía seguimos al frente del colegio, como un acto de sacrificio para que eso no quede al garete, como se dice popularmente, para no ser irresponsable también de alguna u otra manera, aunque algunos no lo catalogan de esa forma. Yo quiero robarme un espacio para explicar que si esta Junta Directiva, que ahora estamos al frente del Colegio Periodista de Nicaragua, nosotros decidimos el 30 de marzo decir, bueno, la lotería ya no hizo el desembolso, tuvo que haberlo hecho, no hay fondos para llamar a un congreso donde todos los periodistas a nivel nacional asistan, elijamos una comisión para que reciba esto y se queda ahí y nosotros nos liberamos. Lo que estamos haciendo con ese tipo de actitud es abandonar la esperanza que todavía tienen en nosotros tres enfermos, tres enfermos que tienen un diagnóstico negativo, que tienen sus días contados y que quieren pasar dignamente sus últimos días, porque ese es uno de los sectores que nosotros hemos atendido desde que llegamos. Toda la gente que necesita de ayudas económicas para comprar medicamentos, quienes están padeciendo de cáncer y necesitan para la quimioterapia, para alguna dieta en especial. Y ese fue uno de los temas que incomodó a algunos compañeros y compañeras sandinistas. Yo hice una exposición en la Asamblea Nacional el 11 de septiembre del año pasado, donde toqué algunos puntos torales, pues yo sé que incomodó a muchos. Que por ejemplo, la ayuda económica para los jubilados, entre esos jubilados mencioné a compañeros, que han dado toda su vida, desde 1959, integrado a la revolución en la lucha clandestina, ¿verdad? Que dieron toda su vida a la revolución y que están abandonados. Mencioné varios esa vez, ahora ya no los puedo mencionar porque algunos de ellos ya murieron en diciembre del año pasado, pero todavía está en León, por ejemplo, Wilfredo López Valladares. Yo estuve el jueves en su casa. Wilfredo sufrió varios derrames y la dieta que le habían autorizado en algún momento para que se la llevaran del hospital Oscar Danilo Rosales en León, el almuerzo, se lo dieron un mes y no se lo volvieron a dar. Esa persona está necesitando el Colegio de Periodistas de Nicaragua. Ese compañero llora cuando nos dice, no se vayan, Leónel, por favor, no abandonen. Aparte de la relación con la lotería, hay otro aspecto que tiene que ver con la publicidad, cómo ha sido la evolución de la relación entre el colegio y las entidades estatales en relación al tema de la publicidad. Mira, nosotros estamos claros que en las instituciones del Estado, en las instituciones del gobierno, hablar de publicidad es un tema delicado y entonces hemos preferido tocarlo con quien tiene el poder de decidir o de definir qué instituciones pueden hablar de publicidad. Y en ese sentido, nosotros tenemos constancia, cartas que entregamos en la Secretaría del Frente Sandinista, a nombre de la compañera Rosario, a nombre del comandante Daniel Ortega, para abordar esos temas que están contenidos en un acuerdo firmado por el comandante Daniel, por la compañera Rosario y el Colegio de Periodistas de Nicaragua en marzo del 2007. Hay varios temas ahí que son de interés y de beneficio para los periodistas, uno de ellos en la publicidad. ¿Ese acuerdo ha tenido seguimiento, se ha cumplido o está en el aire? Lamentablemente no. Lamentablemente no te podría decir ni siquiera si está en el aire, pues, porque no lo vemos. Y hemos insistido sobre eso. Eso ha incomodado a algunos compañeros. Yo pienso, no sé hasta dónde llega mi desconocimiento o la fe que tengo por ver que las cosas sean mejor, ¿verdad? Pero creo que son algunos operadores políticos quienes han estado poniendo mano en eso, que han estado evitando de que nuestras gestiones lleguen hasta el comandante o hasta las manos de la compañera Rosario. Porque lamentablemente hay algunos compañeros que tienen temor de todo. Por ejemplo, quienes saben que venía hoy para acá a tu programa, porque yo le dije a algunos compañeros, miren qué aporte me pueden dar. El compañero Carlos Fernando nos invitó a un programa. Dice, pero ¿por qué no vas al Canal 8? Porque en el Canal 8 no nos dan oportunidad de hablar. Y en el 4, tampoco. Y me mencionan otros, es que tampoco. Entonces, anda, pero tenés cuidado. Tenés cuidado. Pues, acordate que eso te puede traer problemas. Mira, ya te corrieron de la primerísima. Ahora, ¿qué más te puede pasar? Uy, que me quité la ropa, pues, que es mía. Entonces, ese tipo de temores nos tiene así. Nos tiene así. Yo creo que no debemos de tener temor por eso. ¿Ya? Porque ¿quién podría ser periodista, estar consciente de ser un comunicador e irse a acostar tranquilo, sabiendo que ocultó una información, sabiendo que no hizo nada por mejorar algo? No le conviene ni a un medio, no le conviene a una institución pública ni privada que que el periodismo adopte una actitud de autocensura, ya sea independientemente de las preferencias políticas o ideológicas que puedan haber. Es que es algo que es contrario a la naturaleza profesional del periodista. Y tiene que buscar información y tiene que hablar de la información. Y tiene que hacer preguntas y hacer preguntas incómodas a las diferentes partes con las que está interactuando. Es un tema con el que siempre estamos abordando. Por ejemplo, anoche hablé con varios compañeros de la Junta Directiva. Hoy en la mañana me llamaron dos de ellos y me dicen, mira, anda, anda, si nosotros, alguien nos tiene que oír. Si es por el programa de Carlos Fernando, que sea por el programa de Carlos Fernando, que el comandante se dé cuenta que hay un capricho del gerente de Lotería Nacional que no encontró nada en una auditoría que mandó a hacer y que todavía se niega a entregar los dos millones, un poco más de 100 mil córdobas que dice él que le debe al colegio. Entonces, en datos claros, si Lotería, según nuestros cálculos, nos debe ser cada 7 millones de córdobas y ellos dicen, no, son dos millones 100 mil lo que te damos. Los agarrás o vas a seguir reclamando. Volvés a ver allá y hay varios compañeros que se están muriendo, que están enfermos. Entonces, ¿qué dice la Junta Directiva? Leónel, hay que agarrarlo. De todas maneras, de ahí vamos a patrocinar, a financiar lo del Congreso y que la próxima Junta Directiva mire a ver qué hace. Lo importante es que el mensaje y la oportunidad se ha transmitido. Por nuestra parte, desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero están abiertas las puertas, el espacio de este programa para en otra ocasión hablar también de muchos otros temas que están afectando al gremio de los periodistas. Gracias, Leonel. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.